En aquel tiempo, los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero, el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. La relación con Dios no se puede fundamentar en el cumplimiento de cierto número de normas o preceptos, ni tampoco en un sinnúmero de ritos y sacrificios, por muy logrados y pomposos que sean. Las rúbricas no cuentan ante Dios, sino tienen un sólido fundamento que dé sentido a todo. Para Jesús, el amor es la piedra angular de la relación con el Padre, y el espíritu que debe fundar toda ley religiosa. Pero en el reino, la relación con el Padre no puede sino pasar por el encuentro y la solidaridad con los otros. Que en un marco de relaciones, ya no son los otros, sino que se convierten en una extensión cercana e íntima del yo. Y el amor a este otro yo, el prójimo, tiene tanta centralidad e importancia, que se convierte en el termómetro que valora y mide el amor que le tenemos a Dios, y en el criterio para una adecuada interpretación de su palabra. Es el amor, fundamento de toda vida de fe, el que da valor y autenticidad a todo. Escribe Teresa de Jesús Acá, solas estas dos que nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad, y así estaremos unidos con Él. Mas, ¿qué lejos estamos de hacer, como debemos a tan gran Dios, estas dos cosas, como tengo dicho? Pliega a su majestad, nos dé gracia, para que merezcamos llegar a este estado, que en nuestra mano está, si queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!